Una ola de extorsionadores se ha apoderado del Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil. En las imágenes que llegan desde los usuarios en las diferentes redes sociales se puede observar a dos tipos que arriban en una bicicleta, hacia donde se encuentra un individuo que acaba de llegar con su familia hasta su domicilio. Según las denuncias que se han podido escuchar a través de las redes sociales, estos individuos están armados y están pidiendo vacuna permanentemente en cada hogar del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. La última ola de extorsionadores que se ha incrementado en las últimas horas en nuestra ciudad ha permitido precisamente que este tipo de gente pulule en este sector del sur de la ciudad de Guayaquil causando absolutamente daño y causando el terror entre la gente. Según las ciudadanas del barrio del Guasmo Sur, en la ciudad, hay una situación tétrica. La ola de extorsionadores ha sembrado el temor entre sus habitantes. Los extorsionadores no tienen escrúpulos y se han atrevido incluso hasta a visitar casa por casa exigiendo pagos a cambio de no atentar contra la vida y la tranquilidad de los residentes. Esta práctica delictiva ha generado una sensación de vulnerabilidad y angustia en la comunidad de la gente que vive en el Guasmo, en donde en este momento están en la cabeza con la incertidumbre y el miedo constante, porque la presencia de estos extorsionadores ha alterado el día o la cotidianidad de un barrio que solía ser conocido por un espíritu mucho más solidario y de un ambiente familiar. La situación realmente es terrible y las autoridades de alguna forma intentan mitigar aquello, pero lamentablemente los jueces dejan en libertad a estos delincuentes. Como pueden observar en el video, ya durante algún tiempo del mismo, este sujeto vestido de camiseta blanca junto a otro va a extorsionar a estas personas, amenazándolos con no atentar contra la vida y amenazando y apuntando incluso hasta un domicilio. En reiteradas ocasiones se pone la mano en la cintura amagando que va a sacar un arma. Él no sabe que está siendo grabado por cámaras de biovigilancia de los domicilios que están en ese sector. Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan a estos delincuentes extorsionadores que pululan en diferentes sectores de la urbe porteña y que lamentablemente están causándole daño a nuestra sociedad guayaquileña.